Hola, muy buenas noches. ¿Qué modelo de infraestructuras necesita Galicia? Tenemos la red de carreteras que necesitamos. ¿Qué va a suponer el AVE en la vertebración de nuestro territorio? ¿Agravar a los desequilibrios internos a los que está sometida Galicia? Son algunas de las preguntas que nos hemos echado a la mochila esta noche y que en unos minutos trasladaremos a un panel de expertos que hemos convocado en VIAV con un planteamiento de inicio. El anunciado recorte de la inversión en infraestructuras provocado por la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit público. Es miércoles 30 de junio desde la redacción central de la voz de Galicia. Bienvenidos a VIAV. El plan de ajuste del gobierno central ha desatado las alarmas en todas las comunidades autónomas con grandes infraestructuras en marcha. Con esta alerta sobre la mesa, en VIAV nos preguntamos hoy si Galicia ha llegado al año 2010 con el modelo de infraestructuras necesario para solventar su tradicional aislamiento. En Galicia tenemos en la actualidad 1.100 kilómetros de autovías y autopistas, 18.000 kilómetros de carreteras, una red ferroviaria convencional con problemas operativos y una red de alta velocidad en construcción. La última demanda en materia de infraestructuras la han verbalizado las tres principales ciudades gallegas que demandan ahora un metro que articule sus respectivas áreas metropolitanas. Son solo unas pinceladas para esbozar un cuadro que queremos pintar esta noche con la ayuda de Celso Delgado, diputado del Partido Popular. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Lamora, ingeniero, responsable de muchas obras, pero destacamos una, el tramo Agüeira-Cereixal en Lugo, de la Autovía del Noroeste, que incluye un viaducto que seguro que nuestros espectadores conocen y que fue Premio Internacional Puente de Alcántara. Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Nardiz, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos. Buenas noches también. Buenas noches. Bueno, saben que tienen, como siempre, en VIAV, estamos en directo y pueden comunicarse directamente con nosotros para plantearle dudas, preguntas a nuestros invitados de esta noche. Pueden hacerlo a través de las tres vías convencionales de siempre, enviando un SMS al 25522 y si no dejando un mensaje en nuestra dirección de correo electrónico, viav.tv.es, y si no dejando su reflexión en nuestra página de Facebook. Decía que la crisis económica no solamente afectará a los funcionarios, no solamente afectará a los pensionistas, carreteras, ferrocarriles, grandes infraestructuras se incorporarán a la lista de víctimas del recorte presupuestario impuesto por la obligación de reducir el déficit público. La persona que lo anunciaba hace ya varias semanas fue el ministro de Fomento, José Blanco. Recordamos sus últimas intervenciones en los últimos días. Muchas gracias. Que llegamos a un punto de no retorno para llegar a este punto. Hubo muchos planes, muchos proyectos, muchas propuestas de inversión, ¿por qué no decirlo? También, mucha controversia. Bueno, palabras de José Blanco en los últimos días al respecto de esos recortes anunciados en las infraestructuras como consecuencia de la crisis. Os traslado la pregunta, ¿cómo afecta una crisis de esta naturaleza a un plan de infraestructuras como el que tiene en marcha España y cómo afecta específicamente a Galicia? Bueno, yo me quedo con las palabras que acaba de decir ahora el ministro de que estamos en un punto sin retorno. Digamos, en Galicia ha habido un salto de escala muy importante en relación a las infraestructuras desde los años 80. Y yo creo que se han tomado acuerdos en Galicia, como el acuerdo de mediados del año pasado, acuerdo entre el ministro de Fomento y el presidente de Asunto de Galicia, que en estos momentos yo creo que garantiza la red de alta velocidad desde el exterior. Y únicamente, parece también, siguiendo las palabras del ministro, que se van a ralentizar algunos proyectos que había respecto al tema de las carreteras. Pero en cuanto a la alta velocidad ferroviaria, yo creo que hay un acuerdo institucional que desde el punto de vista de los profesionales vemos como necesario y así lo hemos recibido, que es muy importante para Galicia. Celso. Pues efectivamente, la crisis afecta absolutamente a todo en este país. Esto es indiscutible. Y a lo que nos toca hoy a las infraestructuras también. Bien. Lo que estamos viviendo es una situación de mucha incertidumbre, porque si bien el ministro ha hecho todas estas manifestaciones, algunas en el Congreso que yo he escuchado ahí en directo, sin embargo han transcurrido meses y está a punto de vencer el primer semestre y todavía no sabemos exactamente a qué corredores ferroviarios, a qué infraestructuras viarias afectan estos recortes. Se habla de un plan extraordinario de inversiones del que solo sabemos tres cosas, que va a ser para apoyar proyectos de alta rentabilidad económica y social y para proyectos que estén en un estado de tramitación avanzada. Y todo esto sume, desde luego a mí me sume en la preocupación de desconocer qué proyectos de mi comunidad autónoma de Galicia van a estar afectados. Yo creo que ya va siendo hora de que se empiecen a concretar en qué van a consistir estos recortes y a qué infraestructuras van a afectar. Porque desde luego yo lo que pienso es que a Galicia no le toca en este momento recibir el palo más grande del recorte, puesto que aquí hemos estado ya durante cinco años con los proyectos fundamentales retrasados y guardaditos en un cajón, como se ha dicho. Carlos, un primer apunte. Bueno, pues por citar alguna cifra, yo creo que de los 8.500 millones de inversión que tiene previsto en el año 2010 el Ministerio de Fomento, se está hablando y barajando cantidades de como de 3.200 millones de recortes este año. Es decir, que en dos años lo que se supone son de los 17.000 millones de inversión prevista, rebajar 6.400, que es casi un 30%. Lo que es indudable es que en las infraestructuras, en la construcción, en el PIB de este país, pues tiene un impacto importantísimo, pues como un 11 o un 12% del total y el empleo, pues no sé, un 12 o un 13%. Lo cual yo creo que si no se concretan un poco las inversiones en Galicia, pues puede derivar de una forma muy negativa en el empleo en esta ciudad. De otra forma es un poco, con la acción de lo que decía Celso, hay que darse cuenta que el primer AVE a España llegó en el año 92 a Sevilla. Y estamos en el 2010 y aún queda. Unos cuantos años después. Bueno, efectivamente comentaba Carlos que una de las infraestructuras que aparentemente ha quedado fuera de ese recorte general en las infraestructuras del Estado es el AVE gallego. José Blanco ha garantizado que los plazos de ese AVE se van a respetar. Vamos a hacer un pequeño repaso de las incidencias que ha vivido esta infraestructura desde que se iniciaron las obras. En marzo del 2003, el por aquel entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y el presidente de la Junta, Manuel Fraga, colocaban la primera traviesa de la red de alta velocidad en Galicia. Era el principio de un conjunto de tres conexiones, la de Vigo Madrid, Vigo, Porto y el Eje Atlántico. Este está en proceso de ejecución y tendría que estar terminado para el 2012, aunque el gobierno central ya ha advertido de la posibilidad de dos o tres meses de retraso. De hecho, si algo caracteriza a la vega gallego son sus retrasos en la ejecución. Hasta el momento, tres fechas se han manejado y por ahora se mantiene la del Pacto del Obradoiro. El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado por activa y por pasiva que la fecha del 2015 se mantiene a pesar de los recortes en obras públicas anunciadas por el gobierno central en las medidas antideficit. Según Fomento, la alta velocidad estará toda en obras este año. Se excluyen 74 kilómetros en la entrada de la comunidad y 17 en la variante de Ourense. En total, el proyecto consta de 330 kilómetros de vía. Bueno, os voy a poner un compromiso para empezar. ¿Creéis que en el 2015 va a estar el AVE? Yo creo que hay un acuerdo para que esté fundamentalmente gran parte del AVE. Yo creo que hay algunos datos que se manejan que no son tan exactos. Por ejemplo, es verdad que el Madrid-Sevilla se decide en 1988, está ligado a un cambio de vía y se termina en 1992. Se termina en cuatro años. Fue un éxito de la ingeniería. Sin embargo, el ferrocarril de alta velocidad de Barcelona, que estaba en el plan director de infraestructuras de 1993, se acaba de terminar hace un año y todavía estamos construyendo la... Ahí hubo menos éxitos al ingeniería. Pero a mí un tema de debate que sí me interesa es que aquí la reivindicación de la alta velocidad en Galicia fue tardía. Y me voy a explicar rápidamente. Aquí estamos construyendo los autovías en los años 90. Todavía en el año 98 hubo un acuerdo parlamentario con Renfe en donde no se apostaba por modificación de trazado. Fue a finales del año 2000, en un noviembre del 2000, en un convenio que se produjo entre Renfe y el ministerio de entonces, que era el ministerio de obras públicas o de fomento, en donde se aprobaron 130.000 millones de pesetas de entonces, sobre todo para el eje atlántico y para el tramo de Santiago Orense. Yo creo que este tema de que la reivindicación del ferrocarril de alta velocidad en Galicia fue tardía es importante para entender los plazos en los que estamos en este momento y los retrasos que está habiendo respecto a otras comunidades. O sea, que no solamente hay que echarle la culpa a los de fuera, sino también a los de dentro. Trato de decir un poco en este sentido que yo creo que es una culpa compartida. Bueno, Celso, tu apuesta. A tu pregunta concreta. El Pacto de Logradoiro firmado en julio del año pasado establece como objetivo la puesta en servicio en el año 2015. Para que este objetivo tan complejo sea viable, hay que ejecutar la obra quizás de ingeniería más compleja que se puede ejecutar en el Estado, y me corrigen los ingenieros si no es cierto, que es hacer los 100,1 kilómetros que hay entre Lubián y Orense. Tenemos en estos momentos 22 kilómetros de esos 101 adjudicados. Las obras físicamente no han comenzado. El otro día se presentó la línea en Vilar de Barrio, pero las obras no han comenzado. Para que este objetivo del 2015 sea posible, es necesario, imprescindible, que en este año 2010 y con urgencia, se liciten los restantes kilómetros de este subtramo lubiano-ourense, que son 80 kilómetros, que se tienen que licitar de inmediato. Y luego tiene que mantenerse durante todos estos años un esfuerzo presupuestario que posibilite la consecución de este objetivo. Tiene que trabajarse con altísima intensidad, desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, y desde luego lo que no puede haber es más que interés y todo el interés del mundo en poner los medios para que esto sea viable. Pero si fallan las consignaciones presupuestarias, si se retrasan los trámites administrativos y si no hay una voluntad inequívoca de ejecutarla, ese plazo no se cumplirá. Nosotros en principio apostamos y lucharemos por que este objetivo se cumpla. Pero también hay que reconocer que técnicamente será muy complejo por la orografía tan difícil que tienen esas zonas. Pones demasiado síes en tu discurso. ¿Qué fecha real está en tu cabeza? Si se pusieran los medios, el objetivo del 2015 sería viable. Si no, yo creo que tendríamos que irnos a un horizonte similar al de la ejecución como mínimo del tramo entre Urense y Santiago. 87 kilómetros que comenzaron las obras en el año 2004 y que concluirán previsiblemente a finales del próximo año. Si hemos hecho 87 kilómetros en 7 años, pues podemos llegar a pensar que podríamos tardar en hacer 101 de más complejidad en el mismo periodo de tiempo. Pero repito, si se pusieran los medios, podríamos intentar estar en ese objetivo. ¿Técnicamente ese objetivo temporal es posible? Realmente lo más difícil desde el punto de vista técnico e ingeniería es conseguir meter un tren de alta velocidad dentro de Galicia. La orografía de esta región realmente ha sido generosa con los paisajes, con los valles y con los montes, pero desde el punto de vista técnico es complejo. Hay que darse cuenta que el ferrocarril, por exigencias en trazado o en alzado, en 100 metros solamente puede subir dos. Eso quiere decir que para salvar toda la orografía, toda la entrada en Galicia y todo el discurrir por todo el territorio gallego, pues casi se utilizan dos unidades de obra, que son ejecución de viadutos de gran altura y túneles. El problema es que todo se apoya en el terreno y desde el punto de vista geotécnico todas las condiciones que ya llevamos muchos años, los que somos obrícolas y nos dedicamos a ejecutar obra, pues lo hemos sufrido con las infraestructuras y con las autovías de alta montaña y eso un poco se está repitiendo en el AVE. Y los técnicos, ¿por qué no le advertís a los políticos que esa manía que tienen los políticos de dar esas fechas tan precisas a lo mejor es una equivocación? Porque tienen sistemáticamente la manía de comprometer plazos que casi nunca se cumplen, ¿no? Son plazos que obligan, ocurrió con las autovías de Galicia, que en 1990 se ponía un escenario del 95. Por lo tanto, esos plazos parciales que obligan tampoco están mal. La cosa es, evidentemente, las dificultades técnicas, ¿no? Se refería a Carlos Lamora ahora de las dificultades técnicas del ferrocarril de alta velocidad, ¿no? El ferrocarril que estamos construyendo en estos momentos es equivalente al parecido que podría haber entre una autovía, una autopista y una carretera del 19, es decir, con sus radios de giro de 4.000, 5.000 metros, con sus pendientes máximas del 2%, es una infraestructura que va en muchos territorios, como en el caso de Galicia, a través de una sucesión de puentes y de túneles. Antes los túneles eran muy complicados, pero la técnica de la ingeniería civil está consiguiendo hacer túneles. Incluso en los tramos que antes citaba Peso Delgado, túneles de 18 kilómetros, que antes nos asustaban, ¿no? Y yo creo que ha habido un avance importantísimo en el campo de la ingeniería civil en la construcción de túneles, que facilita unos tiempos de construcción que no existían anteriormente. Vamos a suponer que el AVE está ya en marcha. ¿En qué va a cambiar Galicia el tren de alta velocidad? Hombre, yo creo que es en el futuro, porque un tren no lo hacemos pensando en el año siguiente, en el año 2010, lo estamos pensando para un siglo y para varios siglos, porque hoy estamos disfrutando, por ejemplo, la línea Madrid-Zamoro-Urense-Vigo se inauguró en el año 1958, la línea por la que llegamos hoy aquí a Galicia. Por lo tanto, son proyectos a larguísimo plazo. Y desde luego yo creo que en el mapa de infraestructuras moderno, una ciudad que no esté conectada por alta velocidad, simplemente no está en el mapa, desde mi punto de vista. Para una ciudad, por ejemplo, que tú también conoces como Urense, la comunicación va a estar en dos horas siete minutos, la comunicación con Santiago en menos de tres horas. Es decir, estamos hablando de unas distancias en tiempo que van a posibilitar una comunidad como la nuestra, que no tiene una demografía demasiado elevada, se pueda beneficiar de la afluencia de consumidores, de usuarios, de turistas, se van a intensificar las relaciones comerciales. Va a ser un cambio cualitativo, como lo ha sido en Zaragoza, como lo ha sido en Valladolid, como lo ha sido en Ciudad Real. Esto yo creo que es indiscutible. Las ventajas son indiscutibles. Yo cuando escucho a algunas personas que dicen, es que yo no voy a montar en el AVE porque yo no lo voy a utilizar. Oiga, usted no piense solo en usted, piense en el futuro de su familia, de sus hijos, de su entorno, y cómo puede ayudarle a mejorar su vida. Es una infraestructura para mí fundamental. Lo que está claro es que una infraestructura de esta empergadura, aparte de vertebrar el territorio, generar y desarrollo, intercambio cultural y dotar de accesibilidad a las personas, lo importante es que nos va a quitar un poco de la periferia de España y de Europa. Yo creo que el resto de España se tiene que dar cuenta lo complicado que es vivir en una esquina, en un rincón aquí apartado de casi todo. Yo incluso con amigos que viven en Madrid, que están a dos horas de cualquier punto de Europa, en avión, nosotros no, nosotros podemos utilizar cualquier vuelo directo que tengamos desde nuestros aeropuertos, pero es que vivimos en la esquina. Sobre todo el AVE que va a generar competitividad económica, va a mejorar el medio ambiente, todos los criterios de eficiencia energética, porque es una infraestructura que realmente funciona con electricidad y tal, pero por el número de viajeros en el que viaja y tal, se sacan muchos camiones y muchos coches de las carreteras. Ha salido ya en esta mesa en varias ocasiones el pacto dobradoido, ese acuerdo suscrito en julio del año pasado entre el presidente de la Junta y el ministro de Fomento, en el que se comprometía que la obra del AVE no estaría sujeta a decisiones políticas o vaivenes económicos como el que estamos sufriendo precisamente en este instante. Vamos a recordar un poco los temores expresados por Núñez Feijón en las últimas semanas al respecto de que ese pacto pudiera cumplirse finalmente. Por segunda vez, por escrito, que vaya a cumplir o pacto dobradoido. Espero desecho que esta segunda confirmación, pues esa definitiva, e que se clarexen as dúbidas que o propio Ministerio sembrou sobre a posible paralización en parte do AVE a Galicia. O pacto dobradoido nos criticamos desde un principio, porque eu creo que é insólito que se celebre un pacto en virtude local ou a data prevista para o remate das infraestructuras en Galicia, de infraestructuras que en outros lugares do Estado teñen xa desde hai 20 anos, que se celebre que se atrasen como mínimo tres anos. Teñen que chegar no 2012, dice, a finais do 2015. Iso que dio o pacto dobradoido. Todos sabemos que quede decir a finais do 2015, non? Como moi cedo no 2016, ou máis alá. Ola, Carlos Aimerich, o portavoz do bloco nacionalista galego en o Parlamento Galego. O debate sobre as fechas unha vez máis, pero, ¿llega Galicia tarde, ya a alta velocidade, ou non? Vamos a ver. Eu creo que unho dos valores do pacto dobradoido era desligar a construcción dunha infraestructura tan importante para Galicia como se la ve, do debate político. Estamos vendo que isto non é así. Con lo cual, eu creo que é un error. É un error. Independientemente da esa reivindicación que hai que facer en este sentido, non? Pero, pero, eu creo que chega, está chegando en tempo. Antes lo he intentado explicar, non? A mi me gustaría, e lo veo tamén incluso por mis alumnos, que se enseñaran as obras del AVE que se están haciendo. É a dizer, desde as constructoras, desde os proyectistas, porque hai gente que piensa en Galicia que non se está construyendo. É a dizer, que a veces este debate está disfrazando o esforzo tremendo que está habendo desde a ingeniería por a construcción dunha infraestructura que vai ser vital para Galicia, non? Por tanto, o que se está facendo en este momento, o esforzo que se está facendo en Galicia, en a construcción del AVE, está sendo moi importante. Antes, preguntaba usted por a vertebración de territorio. Bueno, eu creo que esos tempos de 20-30 minutos de unión entre as ciudades van a contribuir, iso que se chama a integración do sistema urbano, a la reivindicación, o ha dicho incluso o propio presidente da Asunto de Galicia, de Galicia como cidade única, digamos, unha reivindicación. Pero o AVE non é suficiente se non o alimentamos. É a dizer, se non actuamos sobre as estaciones, se non o coordinamos con outros medios de transporte, son debates que hemos vivido, o tema de portas, por exemplo. Por tanto, é fundamental que ligado ao AVE se potencie tamén unha red secundaria, que son carreteras, que son líneas secundarias do ferrocarril, tamén que alimenten esa infraestructura que estamos facendo, que le aseguro que do punto de vista ingeniería é impresionante. Bueno, e ese debate está sobre a mesa, porque dá a sensación a veces de que AVE é a estación Termini, non? Claro. Bueno, se decía hace un momento que hai que quitar o tema do AVE do debate político, pero se é que o Acuerdo do Obradoiro é un pacto político, o que establece, este é o documento do Pacto do Obradoiro, o que se dice é que tenemos que acelerar o ritmo dos trabajos e que tenemos que trabajar presididos por a mutua lealtad, o diálogo, o entendimento e a colaboración. E isto é o que está existindo. E este é o clima que pretendemos mantener. Pero é inexcusable el efectuar o seguimiento deste pacto. Por iso hai unha comisión de seguimiento e por iso os que representamos a Galicia tenemos que estar pendentes de si os presupuestos generales do Estado contemplan ou non os recursos necesarios para sacar isto adelante e temos que estar atentos e vigilantes se as licitaciones se producen ou non se producen. Ao final, o debate político vai ser imprescindible e ineludible, non? Sustraerlo do debate partidario, iso é o que nosotros pretendemos. E aí estamos. E por iso eu me mostro todavía complacente en que se aplicamos medios consigamos estes objetivos. Pero tenemos antecedentes de solemnísimos pactos como este que está aquí, aprobado por unanimidade en el Congreso dos Diputados en junio del 2004, unha moción que puso plazos a todas as obras do Plan Galicia que estableceu como plazo de entrada en vigor da conexión entre Galicia e Madrid en el 2009 e que votou o Sr. Zapatero e o Sr. Blanco e que está absolutamente incumplido. Seguimos hablando agora despues da publicidade. Non temos que ir uns segunditos a ver uns cuantos anuncios. Seguimos en directo aquí en VIAV tratando de desentrañar hoxe algunas de las claves que se mueven en torno ao mundo das infraestructuras. Lo que dicem, uns segundos para a publicidade e regresamos. VIAV 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 continúan en directo aquí en VIAV. En los minutitos que hemos dedicado a la publicidad hablábamos de una cosa que quiero trasladarle a Carlos Nariz, que es que ¿qué está suponiendo para la ingeniería gallega y para los ingenieros gallegos la construcción del AVE? ¿Está funcionando como un estímulo para los profesionales? Desde el punto de vista de la construcción, sí. Desde el punto de vista del proyecto, aunque colaboran también empresas de ingeniería gallega, pues también. Y además en Galicia en este momento hay una oportunidad humana, digamos, de recursos humanos importantísima. La decisión que se tomó en Galicia en el año 92, me parece que fue, de formar ingenieros de caminos en la nueva escuela de La Coruña, sin esa decisión no hubiera sido posible la intervención que está habiendo de esos recursos humanos, de su ingeniería en Galicia. O sea que yo creo que se está suponiendo, está siendo importante en este sentido. Carlos, como ingeniero también, vinculado a una empresa, ¿coincides con el análisis? Sí, yo creo que clarísimamente. Lo que tienes que daros cuenta es que una obra, yo qué sé, de AVE, de una autovía cualquiera, de 100 millones, de 50 millones de euros, es una empresa que se implanta normalmente en un monte, en el que desembarcan, yo qué sé, en el caso de los túneles de Vigo, 700 personas que están trabajando ahí, que genera un impacto social, económico, grandísimo, cultural, gente que se casa, no sé qué. Y es una industria que se monta de la nada, se implanta, factura, pues a lo mejor 20 o 30 millones de euros al año, y cuando termina todo su cometido, desmonta todo, coge y se marcha. Eso, desde el punto de vista de lo que supone la construcción, es una parte a tener en cuenta, y lo que supone, sobre todo, esa implantación de las obras en las zonas rurales de Galicia. Desde el punto de vista constructivo, pues sí, realmente aquí se han utilizado tecnologías, pues cualquiera de las tuneladoras que en este momento están en funcionamiento en Galicia, que ya se han probado en el resto de España, y que, hombre, es un avance frente a los métodos habituales y tradicionales del nuevo método austríaco de una excavación convencional de túnel. Lo que pasa que, atravesar una montaña, hacer un túnel de 16 kilómetros, pues tienes muchísimas incertidumbres desde el punto de vista técnico, que para solventarlas, pues tiene su problema. Hay que darse cuenta que un tramo de AVE en Galicia, de los que se están haciendo, un metro, un metro de AVE, que es esto, vale 20.000 euros. 20.000 euros, es decir, que cada kilómetro vale una media de 20 millones de euros. Entonces, frente a lo que es un tramo convencional de autovía de alta montaña, que a lo mejor vale 12 millones de euros, es decir, que el AVE es casi el doble de inversión, el doble de problemas. ¿Cuál sería el caramelito de todo el proyecto? ¿Esa intervención o ese tramo que, como ingeniero, decir, bueno, me encantaría estar ahí o hay que resaltar esto? Hombre, yo creo que el propio trazado, el propio trazado y superponerlo sobre una orografía tan compleja, y es un territorio tan complejo como es el de Galicia, ya es un esfuerzo importante. Desde el punto de vista del respeto del patrimonio natural, desde el punto de vista del respeto del patrimonio cultural, desde los puentes, desde los túneles. O sea, que ya el propio trazado, la decisión de trazado a través de los estudios informativos, es una decisión importantísima, ¿no? Y luego, a nivel de obras constructivas, pues, evidentemente, los túneles. Hay puentes también muy importantes, en este momento se está haciendo... Pero, ¿os gustan más los túneles que los puentes? No, 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 siempre nos han gustado más los puentes, pero también hay que valorar la obra de los túneles, ¿no? Se está haciendo viaductos maravillosos, el de Luya va a ser espectacular. Es decir, el paisaje de Luya no se va a ver en el futuro, de la misma manera, como ocurre con la Ría del Pedrido, cuando esté el puente terminado, en estos momentos que está en construcción, ¿no? Las obras de ingeniería, y yo lo he defendido mucho y lo he explicado mucho, son, hay que verlas de forma positiva, son creadoras del paisaje. Es decir, estamos construyendo todo un territorio artificial en donde el AVE está contribuyendo, hoy, a construir ese territorio artificial de lo que va a ser Galicia en el futuro, ¿no? Fernanda, túneles y viaductos importantes. A mí me preocupa también mucho las integraciones ferroviarias en las capitales, en las ciudades, el modelo de penetración en nuestras grandes ciudades de la alta velocidad, porque en el conjunto del Estado, y yo por estar en el Congreso conozco cómo se están presentando los proyectos en otros lugares de España, se están haciendo inversiones importantes para que esa integración en las ciudades se haga de la mejor manera posible, en la medida de lo viable, liberando espacios para aprovechar para el uso y disfrute de Ciudadano, es decir, trenes que entran básicamente en soterrado o en estaciones en soterrado. Sí, hubo un cambio importante en vivo en ese sentido, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos importantísimos, por ejemplo, la estación principal del AVE de Galicia, que va a ser la estación de Urense, en donde todavía no se ha tomado una decisión definitiva, pese que hay una mayoría ciudadana que demanda que se entre en soterrado y se libere, por ejemplo, la fractura que hay en el barrio de Aponte, que está hoy limitado por la penetración de las vías. Creo que el esfuerzo de integración se plasma en viaductos, se plasma en túneles, pero cómo conexionamos y hacemos estaciones intermodales, en las que el tren combine con el autobús, con el transporte por carretera, es fundamental. Y ahí hay grandes proyectos en España y yo creo que debemos hacer un especial interés en que tengamos unas buenas integraciones y unas buenas estaciones. Hablabas de la estación del tren de Urense, nos encantaría poder ir a visitar la nueva estación, de momento nos tenemos que conformar con la antigua, pero yo creo que también merece la pena el viaje. Nos lo dirige Ruth Sousa, desde Urense. Parte de la historia de Urense pasa por esta estación impulsora desde 1953 de la vida económica y también social del emblemático barrio de Aponte, antiguo ayuntamiento de Canedo. Son muchas las vivencias que se mueven en torno a este edificio, que más que una infraestructura, es la seña de identidad de buena parte de la ciudad. De hecho, los vecinos no imaginan el barrio sin ella. No sería nada. Hay muchísima gente, viajeros llegan, se van, muchísima gente, turistas. Uy, yo creo que no sería nada. O sea, estaría muerto. Seguro, además. Si no tuviera la estación. Claro, la estación. Bueno, si no tuviera la estación, entonces, pues, lo ampliaríamos mucho más, el barrio, seguramente. La estación es parte del pasado, pero también se espera que sea parte importante del futuro. La idea es que Urense se convierta en la puerta de entrada del AVE en Galicia y que esta estación se adapte a las circunstancias. ¿Cómo llegará la alta velocidad finalmente a la capital urensana y cómo repercutirá eso en estas instalaciones es algo que todavía está por determinar? Mientras tanto, la vida sigue en Aponte, un barrio en el que los trenes nunca dejan de sonar. Bueno, el impacto brutal que supuso la llegada a Galicia del ferrocarril convencional puede ser equiparado al que va a suponer la llegada del AVE o no. Sí, lo que creo es que todavía se va a generar otro debate que es, si no convertimos el AVE en un tren de cercanías, es decir, que simplemente sea un tren que sirva para conectar, pues, la Coruña-Santiago-Vigo-Orense con la meseta, lo que habrá que debatir y empezar a planificar es toda la red de cercanías, que yo creo que es un tema que está todavía sin solucionar en Galicia. Y, sobre todo, la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte, del AVE a las cercanías, los autobuses y, pues, todas las redes, incluso, pues, con metro ligero o cualquier otro tipo de... César, eso tenías antes unos datos muy chulos ahí de las fechas de la llegada del ferrocarril a Galicia, ¿no? Sí, a Ourense en el año 1958, la línea Medina-Zamora-Ourense-Ibigo, y, desde luego, pues, también llegó con retraso y duraron muchísimo las obras, pero para el Ourense de aquel momento supuso un cambio trascendental en su economía, el barrio de Aponte, que también conoces, como se dimensionó, con establecimientos dedicados al comercio, a los coloniales, a la alimentación y a tantos otros negocios. Hoy el planteamiento es parecido en cuanto a dinamización, ¿no? Lo que pasa es que se pueden hacer grandes soluciones, hoy arquitectónicas y de ingeniería, porque, además, las estaciones son centros comerciales, son lugares de ocio, son lugares de esparcimiento. Bueno, como lo eran, también. Como lo eran, pero quizás hoy con la mentalidad mercantil que tienen, pues, los aeropuertos o otro tipo de lugares públicos, pues, sería más, ¿no? Lo que sí es cierto es que no podemos regatear en un AVE tan costoso y tan caro y hacer unas integraciones ferroviarias, y vuelvo a insistir, porque lo juzgo muy importante, pues, de tercera, cuando hay proyectos en Girona, en Granada, en Valladolid, en Zaragoza, que son extraordinarios, y yo los celebro por ellos, ¿no? La situación de Barcelona. Exacto. No podemos nosotros convertirnos aquí en Galicia en el parapeto del gobierno. Tenemos que ser muy reivindicativos. Si decías, Carlos, que hubo poco debate en su momento para exigir, ahora estamos. Y, además, lo digo con toda claridad, Fernanda, es que estamos a tiempo. El argumento de que si reivindicamos mejores integraciones estamos retrasando los proyectos no es cierto, porque ya hemos visto el estado en el que se encuentran estos 101 kilómetros, sin empezar un solo metro de obra. Es preferible hacerlo bien, porque, repito, estas obras son para siglos, no son para décadas. No, yo estoy de acuerdo. El AVE no se entiende sin las estaciones. Y el propio atractivo que tenga el AVE tiene que ver con las intervenciones que hagamos en las estaciones. Va a haber unas operaciones de centralidad en torno a las estaciones que tampoco se han debatido excesivamente. Es decir, se ha habido debates sobre los plazos, se ha habido debates sobre las horas, pero no ha habido debates suficientes, y yo estoy de acuerdo con el AVE, lo está viendo, efectivamente, sobre el impacto o sobre la trascendencia que va a tener sobre la propia ciudad. Porque ese ferrocarril de alta velocidad, y lo trataba de decir al principio, va a ser un revulsivo del transporte público. Por tanto, hay que ligarlo a otros medios de transporte público. Por supuesto, las cercanías, por supuesto, la red de autobuses, que vayan más allá de las áreas urbanas, que se estén en las periferias. Por tanto, yo creo que el AVE ha producido un cierto debate de algo que muchos creemos que todavía no se está produciendo con suficiente intensidad, que es el papel que tiene que jugar el transporte público en Galicia, que es bastante definitario respecto a otras comunidades autobuses. Yo creo que hay que pensarlo bien, porque en Galicia, cuando se hace un tren, dura como mínimo 150 años. Con lo cual, este nos va a durar 150 años como mínimo. Pero yo, sobre todo, quiero hacer hincapié en una cosa. Yo creo que las infraestructuras no tienen que tener ideología. Yo creo que las infraestructuras se ponen al servicio de los indagados. A mí me encanta, Carlos, lo que estás diciendo, pero me temo que no va por ahí la cosa. Bueno, pero yo creo que es lo que debería ser, ¿no? Las infraestructuras no tienen que tener ideología, porque las usan gente de derechas, de izquierdas, votantes, no votantes, ricos, pobres. Sí, pero en algún tiempo hay que decidir qué se hace y qué no se hace. La utilizamos todos. Y todo, yo creo que, lógicamente, hay gente que se ve afectada y no, pero yo creo que en eso la ingeniería en España ha mejorado muchísimo desde el punto de vista paisajístico, medioambiental. Yo creo que se hacen estudios de todo tipo para intentar minimizar la implantación y conseguir la integración de las infraestructuras en el territorio. Pero yo creo que es un fundamental para dotar de accesibilidad a todo el mundo. Bueno, hay otro debate que ya también ha salido a la mesa y que queremos traducir a través de un nuevo vídeo, que es esa red de cercanías que tendría que apoyar a este otro AVE, a este tren de alta velocidad, un poco para vertebrar. Hablamos de vertebración de Galicia con la meseta, pero hay una vertebración interna que también es importante. Una plataforma que lleva reivindicando que no se desmantele la red convencional del ferrocarril es Salvarotren. Tiene su sede neurálgica, digamos, en Portas, pero no solamente hablan de Portas. Vamos a escuchar parte de sus reivindicaciones. Lucía espera en esta estación de Portas un tren que desde hace dos años ya no cruza sus vías. La de esta localidad, Pontevedresa, es una de las 16 paradas de cercanías que en Galicia han dejado de funcionar. La plataforma Salvarotren lucha para que el AVE no extinga el ferrocarril de corta distancia. No todo el mundo tiene la necesidad de viajar a 300 km por hora, pero sí que todos tenemos la necesidad de coñer un transporte público y movernos a 100 o 80 km por hora. A la peadero de Portas le seguirán en breve otras 12 estaciones, entre ellas las de Padrón, Catoira, Cesantes o Pontevedra Universidades. Será fin de trayecto para todo tipo de pasajeros. Ir a estudiar a los rapaces, a los agentes mayores, a los pensionistas, a los obreros, ir a trabajar. Fomento argumenta un déficit en la red viaria tradicional para justificar estos cierres. Eu he hecho mai rentable de toda España. Eu quisiera preguntar yo, Ministro Blanco, si pensa pechar as líneas de AVE, Madrid-Toledo e Barcelona-Tarragona que son deficitarios. Salvarotren se ha manifestado en más de 40 ocasiones y de todas las maneras inimaginables para que Galicia siga conectada a través de su habitual red ferroviaria. Podremos ir a Madrid desde tres aeroportos que temos que sostere que son deficitarios, más un tren de alta velocidad, sin embargo, non teremos un tren para ir de Oráñez a Carvalliño, ou de Santiago a Padrón, ou de Redondela a Vigo. Según datos de esta plataforma, mientras el AVE mueve diariamente 75.000 usuarios, los trenes de cercanías cuentan con más de 1.700.000 viajeros. Bueno, esto es un debate, ¿no, Carlos? Ese es un debate muy interesante. Bueno, yo escribí en la bodega Galicia cuando se produjo, lo llamé, portas como símbolo. Yo creo que ahí se juntan dos debates. Uno, el tema de las cercanías, efectivamente, y el tema de una población del rural que, aunque sea de forma limitada, se estaba sirviendo de ese ferrocarril convencional, y que al desaparecer la estación, porque, lógicamente, el nuevo ferrocarril se relaciona de una manera distinta con el territorio, fundamentalmente a través de las ciudades, de como hacía el ferrocarril convencional, hay que dar una respuesta del transporte público a estas personas que anteriormente se estaban sirviendo de la estación tradicional del ferrocarril. Es un debate que me parece importante, que no es solamente, digamos, del Estado, del ministro de Fomento, sino que es la coordinación del ministro de Fomento con la, digamos, la administración autonómica, incluso local. Yo creo que la propia administración local, a través de las diputaciones, puede hacer algo en este sentido. Y el otro debate que a mí me parecía muy interesante, que se estaba produciendo en portas, es el tema del transporte de mercancías. Ha habido algún error en este sentido, que se ha intentado corregir, de superposición de la red del AVE, del Eje Atlántico, sobre la red anterior, convencional, en donde, lógicamente, la sociedad ha protestado. Porque son dos redes independientes, y el ferrocarril de alta, el ferrocarril convencional, que tiene que tener un papel en relación a las cercanías, sobre todo en las regiones urbanas o metropolitanas, de Coruña, Ferrol y Vigo Pontevedra, también tiene que servir para las mercancías. Es decir, no es un debate todavía solucionado qué papel va a jugar el Eje Atlántico, digamos, el nuevo ferrocarril que se está construyendo respecto a las mercancías. No quiero, en este sentido, desde el propio colegio hemos hecho una política de inversión en infraestructuras en tiempos de escasez. El tema de las mercancías en España va a ser un tema fundamental. Incluso apuestan en el Eje Atlántico por un tercer carril, en donde se sirvan los pasajeros y sirvan también las mercancías. Hay debates por ahí que son muy interesantes. Bueno, voy a escuchar vuestra opinión después, pero es que tengo una persona esperando desde hace un rato. No quiero demorar más esa conexión con Juan Oliver. Juan es corresponsal de La Voz en Bruselas. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, me gustaría que me contaras un poco qué modelo de infraestructura se ha elegido para conectar las grandes ciudades del corazón de Europa. Mira, para las grandes ciudades de ese corazón de Europa, que dices tú, para Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, lo que se ha escogido desde hace tiempo es el tren de alta velocidad, evidentemente. Sin quitar que las conexiones de tren convencional para mercancías entre esas capitales y otras ciudades medianas también sigan existiendo, aquí lo que prima es el ave. En Bruselas a nadie se le ocurre coger un avión, por ponerte un ejemplo, para viajar a Londres, porque hay 10 trenes al día que por un precio muy competitivo te ponen en menos de dos horas en esa ciudad. Mira, y este sistema que prima tanto, como estás diciendo, el tren de alta velocidad, ¿ha tenido consecuencias económicas, no sé si positivas o negativas, para las poblaciones intermedias? Sí ha habido consecuencias positivas para esas poblaciones que están en los trayectos del Aves, que han tenido evidentemente beneficios, pero este modelo aquí lo que se ha demostrado es que la alta velocidad no es per se, no es de por sí una garantía de desarrollo económico inmediato, exactamente. Aquí en Bélgica, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, es Lieja, una ciudad que está a 100 kilómetros de Bruselas, que tiene más o menos el mismo tamaño que puede tener la Coruña, quizás un poco menos que vivo. Lieja lleva conectada con todas esas capitales que te he dicho antes, porque está justo en el nudo ferroviario de Berlín, Bruselas, Londres, París, Ámsterdam, desde hace muchos años, y en cambio sigue sin poder superar una decadencia económica que se remonta casi a los años 60. Y mira, por poner un ejemplo, antes de la crisis tenía un desempleo que rondaba el 30%. Yo creo que ese mito de que si a un pueblo le ponen un apeadero del Aves le ha tocado la lotería, yo creo que es algo que en Galicia deberíamos desmontar. Yo si fuese alcalde me preocuparía más por reclamar un buen sistema de cercanías y buenas conexiones de cercanías que por tener un apeadero del Aves. ¿Hay un modelo común de desarrollo de las infraestructuras en Europa o priman por encima de todos los criterios nacionales? Sí hay un modelo genérico, estratégico común, tanto a nivel local, que se apuesta mucho por el transporte urbano verde, y ahí entra el tranvía, pero también hasta la bicicleta, que está teniendo un desarrollo espectacular en algunas ciudades. A nivel internacional y nacional lo que se apuesta sobre todo es por las conexiones transfronterizas, por conectarte con el país de al lado. En España tenemos dos fronteras, pero bueno, Alemania tiene ocho, Francia tiene seis, y se le da mucho valor a la conexión, a la integración europea a través de los transportes, y se apuesta sobre todo por un concepto que aquí, yo no sé hasta qué punto en Galicia se ha desarrollado de todo, que es la intermodalidad. Es decir, aquí no se entiende que un ave termine a 20 kilómetros de un aeropuerto, no se entiende que un puerto pueda estar aislado de la red de carreteras. Aquí todos los puertos tienen una conexión directa por autovía con todo el continente, la estación de tren está en la terminal de carga y descarga de los contenedores, qué sé yo, en los aeropuertos, pues en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam hay un ave que llega y te deja a 20 metros de la terminal donde vas a coger tu vuelo. Yo creo que ese concepto de la intermodalidad... Igual que en Galicia, exactamente igual. Lo que estás contando me recuerda mucho lo que pasa aquí. Por último, me gustaría saber qué idea hay en los órganos rectores de la Unión Europea entre los altos funcionarios a los que tú accedes como consecuencia de tu condición de corresponsal de la voz sobre la red de comunicaciones española. Mira, la idea es que ha habido un desarrollo muy notable en los últimos años, muy notable y muy evidente, entre otras cosas porque se han invertido una cantidad en gente de fondos europeos, pero también se critica que el modelo siga siendo muy, no sé cómo llamarlo, muy centralista, donde lo que prima sobre todo es la conexión radial de Madrid con la periferia y se olvida que la periferia también debe conectarse entre sí. Y también hay conciencia de que hay enormes desigualdades en regiones como Galicia donde no siquiera hay una red verdadera de trenes de cercanías o donde no sé, transporte público urbano e interurbano está a niveles que en esa Europa de alta velocidad se dejaron atrás en el siglo pasado. En general se aprecian los avances que ha tenido España en los últimos años porque se sabe que las carencias eran muchas, pero también se pide que el modelo avance, que el modelo se renueve y que no sea un modelo del siglo XX como empezamos en el año 76, sino que sea un modelo del siglo XXI. Pues estupendo, Juan. Muchísimas gracias por tus aportaciones, hasta tu conexión. Gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que ha puesto sobre la mesa cosas muy interesantes, Juan. No sé por dónde queréis empezar. A mí lo de la intermodalidad me parece que es un debate muy interesante porque estaba diciendo cosas que a mí me estaban sonando al cuento de los reyes magos. Yo sobre todo me quedo tranquilo porque después de lo que se ha dicho en esta mesa, lo que hemos oído de respeto al modelo europeo, es que queda muchísimo. Es un poco por lo que se anda, hay un debate por ahí que dice, no, es que en España está casi todo hecho. Yo en España no lo sé, me imagino que mucho más que nosotros, pero en Galicia queda muchísimo por hacer. Y ya no nos metemos en temas de saneamiento, depuración de aguas, abastecimientos, que por ahí también la asignatura está pendiente. Celso. Hombre, yo creo que el concepto de intermodalidad es un concepto absolutamente asumido y nadie abre un establecimiento comercial de gran tamaño si no tiene al lado un aparcamiento y una buena vía de comunicación. Bueno, pero aquí seguimos sin resolver. Pero este tema es fundamental, por eso lo que hablábamos antes de las nuevas estaciones como foco de intermodalidad. El AVE no va a parar en cada peadero, va a parar en las grandes capitales, pero esas grandes capitales tienen que recibir a su vez lanzaderas, bien por transporte por carretera o por otro tipo de transporte de cercanías de otros pasajeros o trenes de media distancia. Galicia inexplicablemente es la única comunidad del litoral español que carece de servicio de cercanías. Y lo lleva demandando desde hace muchísimos años y tiene un potencial en las áreas urbanas de Coruña y en las áreas urbanas de Vigo para tener una red de cercanías. ¿Aprovechando ese ferrocarril? Aprovechando justamente el no desmantelamiento de estas vías que queden en desuso como consecuencia de la entrada de la alta velocidad deben de mantenerse para posibilitar estas redes de cercanías. Y hay un mandato en el Congreso de los Diputados aprobado por unanimidad de todos los grupos en el sentido de que se conserven. Bueno, pero esto hacer eso estarás conmigo aunque no lo ha hecho ningún grupo. Es decir, es un mea culpa conjunto. Yo creo que hay una concienciación ya ahora en las fuerzas políticas de que tenemos que conservar estas vías y yo espero que también que en el marco de las competencias que hoy la comunidad autónoma tiene para organizar este tipo de transporte se consiga impulsar el transporte de cercanías. Pero es indudable que el Estado tiene que hacer las aportaciones presupuestarias que está haciendo en el resto de España y que aquí brillan por su ausencia. Bueno, es una pena, nos quedan solamente dos minutos de programa. O sea, que me gustaría hacer una ronda final. Si acaso de cómo veis el futuro, no sé, la última intervención que queráis. Carlos. Sí, una precisión nada más. En Europa hay dos modelos. El francés, digamos, que es de líneas de alta velocidad, que obvian ciudades como Dillon, cuando se planteó el París-Lyon, y otro que es el alemán, digamos, que es mucho más transversal. En Europa, en Francia han apostado mucho por todos los temas de integración del transporte urbano, a través de conectarlo con los medios de transporte público urbano. Yo el futuro, digamos, en la pregunta, yo creo que ya estamos en el futuro. Ya estamos en el futuro. Yo creo que estamos en el futuro en la construcción de las redes interurbanas. Lo hemos conseguido en el caso de Sotovías. Lo estamos consiguiendo en el tema de la red alta velocidad. Y empieza a haber un debate respecto al tema del transporte público. O sea, que ya estamos en el futuro. Y soy optimista. Lo que pasa es que tenemos que convencer a los ciudadanos de que estos medios de transporte público son también necesarios. 30 minutos, Carlos, que no tenemos más tiempo. Bueno, no sé, yo el futuro lo veo en cierto modo incierto, hasta que nos aclaren un poco cuál es el impacto de los recortes del Ministerio de Fomento en todas las infraestructuras que están en marcha en Galicia. Yo creo que eso sí que va a condicionar un poco todo el sentimiento social, la vida económica de Galicia y el desarrollo económico de esta comunidad. Por el hecho de estar en la periferia y estar alejados de casi todo. Lo que sí que una vez que el AVE se complete, hay sobre todo una prioridad. Intentar, ya descortado todo lo que es la inversión de la infraestructura, intentar que los gastos de explotación se paguen con cargo al uso del tren. Que eso puede generar otro impacto económico negativo. Celso, 20 segundos. Yo creo que Galicia es una prioridad en este momento y no puede perder el tren ni pueden descarrilar los proyectos de inversión que hay en estos momentos para Galicia. Vienen maldadas, estamos en una crisis económica, lo asumimos y lo reconocemos, pero hemos estado muchos años cuando había bonanza económica relegados y no es el momento ahora de que Galicia pague nuevamente el pacto. Así que yo voy a trabajar porque eso no pasa. Bueno, pues muchísimas gracias por enriquecernos en este debate que yo creo que es un debate con mucho fondo, que le afecta mucho a la vida diaria de las personas. Nos despedimos por hoy, nuestro tiempo se ha agotado. Regresamos como siempre mañana en directo a partir de las 10 de la noche con un programa especial también dedicado en este caso a despejar las claves de por qué en Galicia se sigue utilizando la dinamita para pescar. Ya lo saben, a partir de las 10 de la noche en directo. Les dejamos con lo que será noticia mañana. Buenas noches y que sean felices. Buenas noches y que sean felices. Buenas noches y que sean felices. Buenas noches y que sean felices.